¡Suscríbete al canal! Y bueno, hoy antes de empezar el capítulo quería comentaros un par de cosillas. Bueno, lo primero, deciros que me he asegurado esta vez de que no se me quede el mando sin batería, como me pasó en el capítulo anterior que tuve que hacer ahí un pequeño corte justo en el punto más emocionante, cuando estaba a punto de liarse algo gordo, que nos quedamos sin batería. Bueno, no os preocupéis, ya damos el mando a tope. Y lo segundo, respecto a los comentarios que me dejáis en los vídeos, no os preocupéis porque hay veces que llego y me encuentro con un montón de comentarios, pero poco a poco voy contestándoos a todos y siempre, siempre los leo, todos, todos. Así que si hay alguno que a lo mejor no ponga nada es porque tampoco veo que sea nada imprescindible, importante que poneros, pero vamos, que suelo contestaros casi siempre a todos. Así que por eso no os preocupéis. Por otro lado, gran capítulo del anterior que vimos en esa especie de casa del terror, por llamarlo así, me gustó mucho, mucho esa parte con cara. Bueno, vamos a ver, necesitamos... eso es, ropa para el Teniente Anderson. Vamos a abrir aquí el comario. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Hippie? ¿De rayas? Venga, veterano. Hay algo más interesante por aquí. Vale, Hank está sobrio ya. Vamos a llevarle la ropa. Bueno, está echando la raba. Vomitando, vamos. Hablando... claramente. ¿Se encuentra bien, Teniente? Sí, sí. Es maravilla. Solo... dame cinco minutos, ¿vale? Claro. Bueno, vamos a aprovechar para descubrir más cosas de nuestro compañero Hank. A ver, veo cositas. Vamos, vamos a empezar por la pistola. A ver, le uno. Sería bueno que comiera algo, ¿eh? Después de... me ponemos rechera. Eh, mirad. Anda, la foto de un niño. Analizar. Cole Anderson. Nacido el 23 del 9. Fallecido. Anda, tenía un hijo, ¿eh? Hank perdió a su hijo. Pacha, pacha, pacha. Iba a echar un vistazo al arma de Hank. Ahí está. Parece un revólver, ¿eh? No digan nada. Mejor, sí. Hank tiene tendencias suicidas. Anda, mírale. Pórtate bien, Sumo. Tardaré poco. Yo prefiero no preguntar por si acaso. Sea que la relación ahora está muy, muy bien. No quiero tampoco que vaya peor. Muy bien. Pues parece que nos espera el Club Edén. Continuamos. Es una locura. Si nos pillan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberlight. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. Muy bien. Venga, vamos. Sigamos a... No me acuerdo cómo se llamaba este androide. No me acuerdo. A ver... North. 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 He dicho que la sigamos. Venga. No deben vernos. Siga North. Muy bien. Siga North. Muy bien. Cuidado. Y ahora, ¿qué hacemos? Buscaré otro camino. Venga. Entre los contenedores va a ser más fácil que... Más fácil, no más. Más difícil. Que nos descubran, más fácil ocultarnos. Yo voy a seguir a North. Por aquí, ¿verdad? Bueno, voy a dar otro camino. Por si lo sigo. Vamos. Sigue aquí. ¿Dónde? Sigue a Simón. A ver... A ver... Ha dicho Marcos... Vamos a seguir a North. Sí. Había varias opciones. El prefiero ir con la chica. El almacén está más adelante. Casi estamos. Por aquí, por aquí. Estupendo. Vale, estamos los cuatro. Cyberlife. Muy bien. Los almacenes de Cyberlife. Cyberlife, como dicen aquí. Lo primero es librarse de entrar. Dejadme a mí. Vale. Vamos a ver... Nos vamos a situar ahí. Seguimos un poco más para adelante. Mira, nos podemos colgar. Sería demasiado alto. Vale. A ver... Busca otra. Espera, un poquito más. Eso es. Ahí, correcto. A ver... Sería más a lo de lejos. Vale. Una vez que estemos aquí colgados... Tenemos que buscar otra opción. Eso es. Ahí. Ahí está. A ver qué tal hacemos. Perfecto. ¿Estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Buen trabajo, Marcos. Bien. Puntazo que nos hemos ganado con North. Con Inger y con George también. Y con Simon. Dejadme a las cajas. Vale. Veo allí. Dejadme pasar, chavales. A ver. Abrimos. A ver qué hay aquí dentro. Vaya, vaya, vaya. Coge, coge. Esto es sangre azul, ¿verdad? ¿Vaya? Están entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Avisaré a seguridad. ¡John! ¡Maldita máquina! ¿Dónde estará esta vez? Vale. Agarrar y guardarse. ¡John! ¡Ayúdame! ¡John! Sostener, sultar. Sustén, sostén. Primero el dron y ahora esto. Vaya suerte. Acabemos de una vez y salgamos. Encontrad sangre azul. Aún no hay bastante. Venga, venga, coge ahí. Vale, ha llenado la bolsa con repuestos. Comprueba la caja más grande. Que es... A ver, espérate. Sube. ¡Venga! Abrimos. Perfecto. A ver qué hay aquí dentro. Que guardan tan graciosamente. Vaya, vaya, vaya. Líberanos. ¿Por qué no eres como nosotros? ¿No quieres ser libre? ¿No quieres ser libre? Lo contento. Música 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 Bien, puntazo con North Que nos hemos marcado Y con Jericho, genial Con Josh también Con Simon Venga A ver que he decidido con este Venga Mierda North, ahora me ha bajado Están llenos de biocomponentes Son automáticos Pero se conducen a mano con una llave ¿Dónde está esa llave? Allí En el puesto de control Hay dos guardias humanos Tendrás que conseguirlas sin que te vean Es un suicidio, Marcus Tenemos lo que vinimos a buscar Vámonos antes de que nos cojan Es un camión lleno de repuestos Habrá bastante para todos No podemos esperar Si nos matan los nuestros No tendrán nada No debemos correr tanto riesgo Y se me acaba el tiempo ¿Qué hago? Fuera Esperad aquí Si tardo más de 10 minutos Marchad Marcus Yo voy contigo No, iré yo solo No merece la pena Que nos arriesguemos los dos Bueno Hemos recuperado En qué mogollón de movida Me estoy metiendo ahora Vale A ver Vamos a empezar por aquí Perros Cuidado con los perros Busca la llave Vale Vamos a ver Había dos humanos Ha dicho Mirad 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 Están de espaldas Los dos Y la llave está ahí Esto no va a ser fácil Vale ¿Cómo me las apaño? A ver Encárgate de los guardias Tres opciones Vale No sé por qué Vamos a mirar por aquí La ventana Espacio, espacio Vale ¿Cómo demonios Saco pancargar Vivos perros ¿Por qué cojones A amenazar a los guardias? Coge la pista ¿Pero va a ser que no? Sigue Mike en la zona 4 Cancela, cancela, cancela Es que me voy a meter en un mogollón A ver ¿Qué más opciones tengo? Pues tengo esa opción A ver L1 Provocar un apagón Esto me gusta más Esto me gusta más ¿Cómo provoco el apagón? Dime Provoca un cortocircuito Ahí Aquí, ¿no? Coge Eso es Cortocircuito Apacio Abrimos No dejes que te vean No dejes que te vean A ver Marcos Aquí parece que no me vean Los posibles están ahí No sé una mierda No sé No me pago para negar No sé A ver Coge la llave Vale, está ahí Hacia despacio Llamaremos a mantenimiento ¿Pero qué coño es esto? Apacio, Marcos Escapa A ver No sé qué crees que haces Pero será mejor que salgas ya Apacio, apacio Vámonos 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 Vuelve con el grupo Que está Allí Vamos Venga Pa' dentro Rápido Venga Mete la llave R2 Shhh Bueno, pues parece que no ha sido tan difícil, es por de todo Admirado Nord, admirable, genial He venido a Jericó porque aquí los androides son libres Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará Pero yo no quiero esa libertad Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso Nuestros días de esclavitud han acabado Les diremos a los humanos lo que no quieren oír Lo que no quieren darnos, lo tomaremos Somos un pueblo Estamos vivos Y somos gente libre Bueno, bueno, héroe de Jerico Muy bien Bueno, quiero ver a ver Las variables que había aquí en este punto Pues muy importante El haber intentado robar la llave Que nos ha marcado por aquí Vale, había muchas, muchas variables En toda esta zona que no hemos visto Genial Muy bien, venga, continuemos Oh, me siento como si me hubieran trasladado el cráneo Seguro que es aquí Es la dirección del informe Venga, salgamos Amigable, Hank Siga, Hank Club Eden Algún prostíbulo o algo así Tiene pinta Los androides más sexys de la ciudad Yo sé por qué insistías tanto en venir Jejeje Estamos mirando, hombre Bueno Vamos a echar un vistazo también a algún androide Para nuestras suscriptoras Que miren también Mirad ¿Qué os parece, chicas? Bien Jejeje Bueno, bueno, bueno Vale Sigamos a Hank Esa es la habitación Ah, por cierto Gavin también está ahí Ah, estupendo Un cadáver y un gilipollas Lo que necesitaba Vale Ha habido un homicidio aquí Así que habrá que investigar El teniente Anderson y su mascota de plástico ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo Es solo un pervertido que Jejeje Mordió más de lo que podía masticar Jejeje Vamos a echar un vistazo Si no te importa Jeje Venga, vamos Aquí Está empezando a apestar alcohol Buenas noches, teniente Bueno, bueno, bueno Vamos a empezar examinando a la víctima Vale Antes de examinar al androide Voy a examinar primero a la víctima Si nos importa A ver qué tenemos por aquí Vale, un varón Muy bien Paro cardíaco No hay indicios de problema cardíaco La causa de la muerte No fue un infarto Vale Sabiendo que no fue un infarto Vamos a ver Qué tomó Aquí nuestro miguete Qué es eso que tiene en el cuello Contusiones graves Indicios de estrangulamiento Causa de la muerte Asfixia Vaya, vaya, vaya Michael Graham Vale Hora estimada de la muerte 18-24 No me he fijado exactamente Qué hora era Pero bueno Vamos a reconstruir Vale Volvamos atrás A ver Qué ocurre ahí La víctima fue estrangulada Vale Por la androide, ¿no? Correcto Sigamos Uno de uno Vale Eso lo tengo No murió de un ataque al corazón Lo estrangularon Sí Nuestra amiga la androide He visto La marca en el cuello Pero tampoco prueba nada Igual iba la marcha Vamos a ver la androide Nos estamos perdiendo algo Vamos a diagnosticar Diagnóstico en curso Selector número 5402 Daño crítico Lo mismo, ¿ves? ¿Qué pasó? Analicemos Lo puedo ¿Qué? ¿Qué? Ah, Connor Eres de lo más asqueroso Voy a volver a vomitar Sangre azul Vale Muy bien Conectar Requiere activación Vale El único modo de acceder a su memoria Es reactivándola ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada Si puedo será solo durante un minuto O tal vez menos Espero que sea lo bastante para averiguar Vamos a ver Conectamos Vale Calma Calmate No debes preocuparte Tenemos que sacarle toda la información No podemos Queremos saber lo que pasó Está Está muerto Hechos Dime, ¿qué ha pasado? Empezó A pegarme Una Y otra vez ¿Tú lo mataste? No No, no Fui yo ¿Qué más puedes recordar? Rápido No tenemos mucho tiempo Yo No, no, no No lo sé No No, no, no No lo sé No me acuerdo ¿Estaba sola en la habitación? ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas Eso dijo así que éramos dos ¿De qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú? Pacha Así que había otra androide Pasó hace más de una hora Ya estará muy lejos No Si hubiera salido vestida así Habría llamado la atención Puede que aún esté aquí ¿Encontrarías a una divergente Entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes Mierda Tiene que haber un modo Quizás haya un testigo Alguien que la viera salir De la habitación Le voy a hacer unas preguntas Al gerente Sobre lo que vio Si se te ocurre algo Dímelo Busca un testigo ocular Vale Pues tiene que ser Alguna de las chicas Mordelo ¿No? Vamos a ver Encuentra el segundo androide Vamos a hablar con esta chica Que está aquí en la cabina La de la número 9 Necesita huellas Vale Vale Hace falta un humano para acceder a androide Vamos ahora con Hank Una vez Hace dos o tres meses Perdí un modelo El mismo modelo Disculpe, teniente ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez Vamos, Hank Necesito que ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor Tenemos mejores cosas que hacer Por favor, teniente Usted confíe en mí Hola 30 minutos Cuestan 29,99 Por favor, confirme su compra Esto no va a quedar bien En mi cuenta de gastos De nada Encantada de verle Sígame Le llevaré en su habitación Vale ¿Y ahora qué? Sondear Vamos a ver A ver ¿Pero qué coño haces? Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh A ver Ahí la tenemos Ahí la tenemos Una Tracy De pelo azul Se dirigió a la entrada A ver Vamos a quedarnos Con su cara otra vez Vale Ahí la tenemos Muy bien Perfecto Ella vio algo ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto Era una Tracy de pelo azul La política del club Es borrarles la memoria Cada dos horas Solo tenemos unos minutos Para encontrar otro testigo Vale Escanea Tiene que ser Este Oye ¿Y qué es esto? Probemos con este Más vale Más vale que valga la pena Vale Estoy que hacerlo rápido Por lo que veo A ver Ahí está Regresó al club Vale Se metió por aquella puerta Correcto Vio una Tracy de pelo azul Sé por dónde fue Por aquí Pues vea por ella Hay antroides por todas partes A ver Artes ¿Cómo sabremos cuál vio a la Tracy de pelo azul? Sé qué dirección tomó Solo hay que encontrar un rey De que la viera pasar Vale Bueno ya sabemos cómo ganó A ver despacio Que la viera pasar Vale Sospechoso no está la vista Revisa uno Aquí no hay nada No Vale La de la barra He vuelto a perder la pista He gastado un bastón Y sigo sin divertirme Vamos a ver A ver Espacio Despacio Mírala Ahí está Perfecto Muy bien Entró ahí La sala esa Por aquí Vale Por narices El tío que está aquí En la barra esta La ha tenido que ver Conecta A ver Despacio No Aquí no Este no la vio No vio nada Vale Tranquilos Tranquilos Nos queda He debido cometer Una equivocación No No has cometido Ninguna equivocación Es este el que la vio A ver Atento Mírala Allí está Volvió a la sala azul Volvió a la sala azul Por aquí Y ahora ¿Quién me queda? Una vez tarde la entrada Lo tuvo que ver Venga 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 Esta misma Nada Mírala Un poquito más Un poquito más Se metió por allí Vale Se ocultó en un cuarto Muy bien Vale Vamos connos La tenemos Aquí Salió de la habitación Muy bien Pues ¿Tú la viste? Este no vio nada ¿Qué nos queda? Tranquilo Es que está limpiando Este lo vio seguro Mírala Es esta Es esta Ahí está Huyó por la puerta De personal Genial Muy bien No sé por dónde fue Sígame No me jodas Esto es una locura Vale La puerta de personal ¿Era esta? No Tenía que poner Staff o algo así ¿Cuál es la puerta de personal? A ver A ver Espérate un momento ¿Cuál es la puerta de personal? ¿Macho? No me aparece Cono aquí A ver La puerta de personal Vale Espérate un momento A ver Esta Esta es la puerta Claro Espera Yo me encargo Ahora Registra el almacén Vale Vale Bueno Bueno Eh 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 Sangre Restos Cierta Ya es tarde No No es tarde Aquí hay algo ¿Qué es esto? Gotas de sangre azul Vale 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 Por aquí El rastrón lo he llevado Por aquí Este Este Ah Esto es un La revista Que es un coleccionable Ya sabéis como va esto Muy bien Tanto Míralos Los utilizan hasta que se rompen Después se deshacen de ellos Vale Vale El rastro de sangre azul Por ahí Aquí se pierde A ver Yo vine por aquella puerta El rastro va por aquí Aquí se pierde El rastro Vamos a ver A ver Ahí no me deja avanzar No será alguna de estas Esa es Joder Si le he dado Tío Qué rabia me da Que no haga eso Tío Fuera Lucha bien Vaya Vaya Volcar Tirar Tirar Pero se le estoy dando Tío Qué rabia La verdad que haga eso No me marque bien las direcciones Tío Venga una patada Toma No 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 Se van a escapar No No Se van a escapar Quietas Mierda Ahí he fallado Quietos ¿Por qué? ¿Por qué la has matado? No tenía nada que ver con esto. Cuando ese hombre mató a esa Tracy, supe que yo era la siguiente. Tenía tanto miedo. Le rogué que parara, pero no me hizo caso. Así que le puse las manos en la garganta y apreté hasta que se dejó de mover. Sí, lo maté. Pero solo me estaba defendiendo. Quería vivir. Quería recuperar a mi amada y olvidarme de los humanos, del olor de su sudor y de sus sucias palabras. Pero tú, tú me la has arrebatado. La amo. La amaba. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, bueno, bueno. Creo, sinceramente, que me he precipitado un poco disparando. ¿Vale? Lo que pasa que veía que me estaban atacando o disparabas o me echaban encima. Podía fallar en cualquier momento una pulsación de botones y me podía costar la vida de Connor. Me gustaría preguntaros que me dejéis en comentarios si creéis que he hecho bien disparando. Y bueno, ahora, tras haber escuchado un poco la historia del androide, por lo visto, el tipo que se metió con las dos androides, primeramente había matado una de ellas y la otra se defendió. Este juego tiene decisiones muy, muy al límite, pero a mí personalmente me está encantando. Nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Y ya os he comentado que me gustaría escucharos. Bueno, que me dejéis en comentarios vuestra opinión si creéis que he hecho bien o no he hecho bien disparando. Nada más, os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.